Antes yo no fui, antes yo existí Como hoja que vuela, bebiéndome el silencio Tragándome la tierra, antes sin el dolor Antes sin sabor, sola entre la niebla Perdida en el desierto, tragándome la arena Antes el miedo, antes la hiedra Antes sobretiéndome, antes sin estrella Antes el dolor, antes el dolor Tengo el alma negra, bebiéndome el silencio Mordiéndome la pena Antes el miedo, antes la hiedra Antes sometiéndome, antes sin estrella Antes el miedo, antes la pena Antes subretiéndome, antes sin estrella Mordiéndome la tierra, bebiéndome el silencio Mordiéndome la tierra, bebiéndome el silencio Mordiéndome la tierra, bebiéndome el silencio